¿Qué es la influencia española, la independencia de los Estados Unidos? ¿Qué es la influencia española, la independencia de los Estados Unidos? ¿Qué es la influencia española, la independencia de los Estados Unidos? En cambio, la imagen de España, si no es desconocida, es mala en muchos aspectos. Entonces, precisamente pensando en contribuir a cambiar algo esto, es por lo que nos decidimos hacer, pues, vamos a llamarlo un informe, una revista, pero orientada específicamente a la gente que no conoce el tema. Es decir, vamos a aprovechar, sobre todo en los jóvenes, a ver si somos capaces de transmitirle alguna de estas ideas. Hay un aspecto añadido, que es que en Estados Unidos, con los datos que tenemos del año 2022, de los 331 millones de habitantes, 62 eran de origen hispano. Es decir, es 20% de la población, de los cuales 42 millones eran hispanohablantes nativos. En fin, si este 20% de la población no conoce la historia, digamos, de sus orígenes hispanos, de cómo formaron parte del comienzo, de la raíz de ese país, pues, yo creo que no sabe nadie, nadie beneficiado. Bien, entonces, lo siguiente que nos planteamos es, precisamente, evaluar qué es lo que la gente ignora de esa historia. Entonces, si tú le preguntas a alguien al azar en la calle, ¿qué sabe usted de la presencia de España en Estados Unidos? Pues, posiblemente, le suene, escribe el senador de San Junípero Serra y las misiones de California. Eso, aunque solo sea por las estatuas que han estado tirando, pues, para bien o para mal, eso lo debe haber oído casi todo el mundo. Pero vamos a hacer otra cosa. Vamos a irnos al cifo. Vamos a ver una secuencia de un minuto de una película. Hola, amigo. ¿Qué tal? ¿Se portó bien la mula? Muy bien, pero no esperes que te la devuelva. Un regalo es un regalo. ¿Qué diablos es esto? Oh, esto es San Sebastián. Capitán, ¿quiere decir a sus hombres que descarguen el armamento y lo pongan ahí? ¿Hemos venido cabalgando por el desierto 14 días transportando armas a un pueblo abandonado? Los del pueblo están en los cerros, pero no tardarán en volver. Me niego a dejar un arsenal en manos de un fraile y de un viejo idiota. No discutes, amigo. Como oficial, debo tomar medidas para resolver la situación. Todas las armas serán devueltas. Capital, atención, por favor. ¡Desmonten! Bueno, después de ver esta secuencia, un ciudadano medio dice, pero ¿cómo es que en una película del oeste salen unos soldados que llevan un chaleco largo, que llevan lanzas, que llevan algunos alargas, que llevan unos sombreros de lancha, andaluces? Digo, ¿aquí hay algo que no me han contado? Bueno, pues es una de las cosas que queremos contar. Vamos a ver otra secuencia, otra película. En este caso es en versión original. Espero que entendáis todos el inglés. Buenas tardes. Buenas tardes. Señoras y señores, tengo la honra de presentar al gran hereditario de la nación de la nación de Apache, Cochise. Lleamos del cielo. Lleguen, Bulford. Tengo el honor ilustre jefe de presentarle al distinguido comandante de nuestro regimiento, el coronel Thursday. El capitán Collinwood. Good afternoon. El capitán York. Y el señor Meacham que usted ya conoce. Gentlemen, this is Alcacay, head of the White Mountain Apaches. Satanta, of the Mescaleros. I'm the Chiricahua medicine man, named Jerome in our language, but in Spanish, Jerónimo. Well, tell him to get on with it, Bulford. El coronel invita a hablar. Los Apaches son una gran raza. Orgullosos. Y no hemos nacido para vivir esclavizados. Su nación nos hizo la guerra. Y no nos derrotó. What's he saying? That the Apaches are a great race, sir. They've never been conquered. Pero una nación no debe estar siempre en guerra. But it is not well for a nation to be always at war. Los jóvenes mueren. Las mujeres entonan canciones tristes. Las mujeres cantan canciones tristes. Y los viejos pasan hambres en el invierno. Y los viejos están hungry en el invierno. Y básicamente lo que están es, un grupo de oficiales de caballería, están teniendo unas negociaciones con Jerónimo y otros Apaches relevantes. Entonces, en la película, en versión original, los americanos hablan en inglés, pero es que los Apaches hablan en español. Entonces dice, bueno, otra vez hay cosas que no me cuadran. ¿Por qué hablan en español? Porque tenía relación con los mexicanos, sí, pero eran muy crueles a tiro limpio. O sea, las relaciones entre ambos. Con lo cual, otra vez una pregunta. ¿Qué es lo que no me han explicado a mí que pasó en Estados Unidos? Que ya, en las películas del oeste, pues no me cuadran. Si seguimos y les enseñamos estos escudos, pues nos encontramos con que el escudo de San Agustín, en Florida, resulta que tiene el Castillo y el León, Castilla, la flor de Lis, de los Borbones, y dice, esto me huele a español, ¿no? O relación con España. Pero es que si nos vamos al sello de Santa Fe, vuelve a aparecer el Castillo y el León, y quizá lo más curioso es que si leéis el rótulo que hay todo alrededor del sello, pone la Villa Real de la Santa Fe de San Francisco de Asís. Pues es que esto vuelve a ser español. Esto ya es, digamos, rarito. Vamos, rarito, sorprende a mucha gente. Y luego, si pasamos a la bandera de Cupertino, Cupertino es una población de California y tiene un morrión de todos los que se supone que usaban los conquistadores españoles. Y diréis, bueno, pues Cupertino, una población de California. Sí, sí, pero es que es la capital tecnológica mundial. Porque Cupertino, está Google, está Netflix, está Facebook, está Apple, está Intel. Bueno, pues estos señores seguro que sí tienen idea de que su población tiene orígenes españoles. Bueno, pues este señor, cogido al azar, ya sean tres americanos y los españoles, le llevas de paseo por Estados Unidos, pues resulta que cuando pasea por Colorado, se encuentra esta placa. Que lo que viene a decir, por si no se ve bien, es que el jefe Comanche Cuerno Verde, uno de los más famosos y peligrosos, fue derrotado por los españoles al mando de Juan Bautista de Alza. Pues yo no había oído hace mucho poco tiempo, yo no había oído que los españoles lucharon contra los Comanches. Pues además les derrotaron. Y si nos vamos, por ejemplo, a Nuevo México, nos encontramos, esto es otro cartel, Jornada del Muerto, donde Camino Real. Oye, que esto esté en inglés y que sin embargo, Jornada del Muerto y Camino Real sea español, no sé lo que es lo uno ni lo otro, pero ahí está. Y todavía más curioso, es que, si nos vamos a Texas, nos encontramos, en realidad este cartel está en Luisiano, pero bueno, dice, los Hadaís. En esta colina, España erigió un fuerte que sirvió como capital de la provincia de Texas, entre 1721 y 1773. Es otra cosa que, para el gran público, no deja de ser sorprendente. Bueno, pues vamos a seguir en Texas. Y preguntas, ¿cuántos sitios patrimonio mundial hay en Texas? Uno. Bueno, pues vamos a ver otro vídeo de un minuto, digamos, publicidad de este sitio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues lo que son las cosas. Ese único sitio patrimonio mundial también es español. Tenéis ahí las cinco misiones de San Antonio, que además son los primeros edificios construidos en piedra en Texas. Seguro que alguno que sabe de historia habrá reconocido que entre esas cinco misiones está una que ahora la conocemos como el Ádamo. ¿Vale? Bien. Bueno, pues con todo esto que ya, digamos, descoloca al ciudadano medio, español o americano, entonces yo le plantearía una serie de preguntas que también, que vamos a intentar responder en ese informe, en esa revista que hemos elaborado. Por ejemplo, voy a hacer 15 preguntas. Yo conozco aquí a muchos de los asistentes, sé que todos tenéis un nivel cultural muy elevado, pero me gustaría que planteárais a vosotros mismos si sois capaces de contestar a todas las preguntas. Por ejemplo, esto es conocido ya por lo que ha contado Elizabeth hace un rato, que es que tanto la monarquía hispánica como Estados Unidos compartieron frontera durante casi 40 años. En la primera diapositiva de un inciso, hablamos, hablo más de monarquía hispánica, porque cuando se habla de España se tiende a asociar a gente de la España peninsular. Y realmente aquí lo que estamos hablando es de una monarquía que cubría varios continentes y que constituía una unidad, es decir, donde se supone que los habitantes de cualquier provincia tenían los mismos derechos. Bien, pues entonces, ambas naciones compartieron fronteras. Pero otra cosa también curiosa es que todas sus costas, casi todas, y hablo de la costa atlántica de los Estados Unidos, hablo del Golfo de México, hablo de la costa del Pacífico, hasta el norte de California, ya a mediados del siglo XVI había sido explorada y cartografiada por españoles. Es decir, por ahí no había aparecido un anglosajón ni de broma. Y ya estaba cartografía, hoy era conocido. En el sur de Estados Unidos, pues una gran parte la recorrieron diversas expediciones españolas. De Soto, ese que tenía la bandera con el Corrión, Vázquez de Coronado, en fin, otras expediciones menores, digamos que con bastante detalle, hombre, no mucho porque es un país inmenso, pero los españoles ya lo conocían. Por ejemplo, San Agustín, que es la ciudad europea más antigua de los Estados Unidos, en Florida, se fundó en 1565. Santa Fe, que es la capital de estado americana más antigua, se fundó en 1610. Antes, ha comentado Elizabeth, que Jamstown, que fue la más antigua, se fundó en 1607, pero realmente la llegada de los padres fundadores fue en 1620. Sí, pero era en Virginia y nosotros se grabaron aquí. Sí, pero bueno, digo a lo que son los Estados Unidos actuales. Es decir, luego, en los siglos XVII y XVIII, los españoles se expandieron hacia Texas, y San Antonio, pues es una fundación española, donde hemos visto esas cinco misiones. La costa de California, que también has hablado antes algo de ella, pues a partir de 1769, pues se tuvo que expandir España, en fin, por razones, digamos, estratégicas, para impedir el acceso a rusos e ingleses, y allí se fundaron cuatro presidios, el presidio es un fuerte, y 20 misiones. Normalmente se dicen 21, pero no, fueron 20, porque la XXI era la fundaron los mexicanos. Otras cosas que es posible que no se sepan, está la primera de ellas relacionada con la secuencia que hemos visto al principio, que eran los soldados de cuera. La defensa del norte de Rinatio de Nueva España, en territorio de los actuales Estados Unidos, pues era defendida por una caballería muy especial, que eran conocida como los soldados presidiales, o soldados de cuera, por ese chaleco a prueba de flechas que llevaba. En Estados Unidos hay también, pues lo que allí llaman, lo que aquí llamamos el Camino de Santiago, y allí llaman National Historic Trails, pues hay una serie de rutas, que son rutas de la época española, son rutas comerciales, de inmigración de personas, de culturas, y que están catalogadas, pues como su nombre indica, Caminos Históricos, es decir, con una gran trascendencia en el origen de los Estados Unidos. ¿Qué vamos a hablar del caballo? Todas las películas de indios nos están enseñando siempre los caballos. Los caballos no los introdujeron los ingleses, los introdujeron los españoles, y vinieron, entraron en los Estados Unidos actuales desde el sur, desde el reinato de Nueva España. La trascendencia del caballo es inmensa. Los indios, antes de tener el caballo, solo tenían perros. Si tenían que desplazarse, tenían que cargar ellos encima de ellos, o poner a los perros, unos, lo que llaman unos traguá, que era una especie de un par de maderos, sobre los que ponía un cesto y lo que podía tirar el perro. Es decir, que digamos que los bienes materiales, la autonomía de una tribu era mínima. En el momento que consiguen los caballos, se pueden desplazar más deprisa, más lejos, pueden cazar mejor, pueden cargar más. Es decir, es una auténtica revolución en los Estados Unidos. Pues esa revolución, la primera, pues tiene origen español. Y las vacas, y las ovejas, y los cerdos, y las gallinas. En América el único ave que había, digamos, doméstica era el pavo. Pero todo lo demás, todo, absolutamente todo, viene de España. Y las leyes. ¿Qué vamos a decir de las leyes? Cuando España llegó a América, lo que hizo fue importarse el derecho castellano. Por lo menos una gran parte. Y desde el principio, los monarcas españoles intentaron proteger a los indígenas. Ellos los veían como súbditos, no como gente esclavizable. ¿Qué es lo que pasa? Que se desarrollan una serie de leyes que complementan las leyes castellanas y dan lugar, digamos, al derecho de indias o las leyes de indias. Es decir, todavía no habían llegado los ingleses, me vas a perdonar, pero tengo mucha manía, y ya había todo un derecho elaborado en los actuales Estados Unidos. ¿El sistema de emisiones? Normalmente se piensa, ¿no? Es que el sistema de emisiones era para cristianizar a los nativos. Sí, pero, era para muchas cosas más. Era para integrarles en una sociedad, en su momento, moderna, de gente sedentaria, no nómada. Era para facilitarles los medios de vida, las profesiones y las herramientas para que se integraran en ese imperio, vamos a llamarlo, en samonatía hispánica. Bueno, pues todo eso lo introdujeron los españoles. Puede ser mejor o puede ser peor. Yo siempre digo que al intentar cristianizar algo es como en el mundo moderno se intenta imponer la democracia a alguien. En su momento, el cristianizar nos parecía que era lo mejor del mundo, y actualmente la democracia es lo que nos parece lo mejor del mundo. Es decir, de acuerdo a la mentalidad de la época, los españoles hicieron lo que creían lo mejor. Para eso se indigen a esos pueblos nativos. De las misiones de San Antonio, pues ya hemos hablado. De la contribución española a la independencia de los Estados Unidos, pues Elizabeth nos ha hablado de mucho. Y hablar de, digamos, la numerosa presencia a través de escudo, de monumentos, de placas españolas, pues también hemos puesto algún ejemplo antes. Entonces, la pregunta que se nos plantea es, ¿y cómo podemos dar a conocer esa historia? Claro, ¿qué condicionantes tenemos? Dentro del presupuesto. O sea, aquí no somos nadie millonario, ¿no?, para poner dinero. Luego, tenemos otra circunstancia que hay que tener en cuenta, que es que vivimos en un mundo donde continuamente estamos sometidos a estímulos audiovisuales. Es decir, mantener la atención es cada vez más difícil. A un joven es muy difícil hacerle que lea un libro. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil estar recibiendo y enviando mensajes de WhatsApp, viendo vídeos de TikTok, jugando a las maquinitas, a los juegos. Es decir, ¿cómo le transmites algo? O sea, hay documentales, hay películas que se han estrenado reivindicando la globalización y contra la leyenda negra, pero a la hora de ver cuánta gente las ha visto en el cine, sale un número proporcionalmente a la población bajo. Es decir, ¿cómo puedes llegar a la gente? Pues entonces nosotros lo que pensamos es que una forma más realista era a través de un artículo. Artículo que se podía distribuir por redes. Es decir, un PDF, mándase en enlace, cualquiera se lo descarga y puede leerlo, ¿no?, y reenviarlo. Bueno, en un futuro próximo, pues vamos a, esperamos contar con ediciones impresas. Pero en principio, lo que es gratis, lo que se mueve con facilidad, lo que hay mucha gente haciéndolo circular, pues es un PDF. Pero este PDF, digamos, no es una cosa escrita al tuntún, no es una cosa escrita rápida. En primer lugar, lo hemos escrito en bilingüe, en inglés y en español. Bueno, ¿para qué? Pues para que si un señor lo lee en español y le interesa practicar inglés, que lo tenga fácil y recíprocamente. Además, cuando tú te encuentras con una hoja que está en dos idiomas y, por lo tanto, dos colores, te parece que es más corto leerla. Y además, el diferente colorido, pues también lo hace como más atractivo. Esto puede parecer una tontería, pero detrás hay bastantes conceptos didácticos. O sea, es un poco, intentamos que la gente no se, digamos, no se asuste al ver esto, sino que diga, anda, qué cosa más curiosa, qué de imágenes, qué de colores. Luego, hemos intentado también dar una visión concisa. Hay libros que tratan este tema y además que lo hacen muy bien, pero a lo mejor tienen 400 páginas. Entonces, tenemos que hacer algo que anime a la gente a meterse sin mucho esfuerzo. Si le gusta, ya ampliaré luego, pero que entre. El texto tiene unas 11.000 palabras en cada idioma y tiene un gran número de ilustraciones que además tienen orígenes, digamos, variopintos, pero además muy prestigiosos. Tenemos pintores americanos que nos han cedido sus ilustraciones, ilustradores españoles, que no mismo, las portadas son de uno de los más famosos y prestigiosos ilustradores históricos españoles. Y luego también hemos sido, hemos intentado ser tremendamente concisos y rigurosos. Concisos en el sentido que si tú lojeas y te des un párrafo, que ese párrafo, solo ese párrafo ya te dé información. Y rigurosos porque en historia no es una ciencia exacta. Entonces, muchas veces, digamos, es decepcionante el ver que sobre un mismo tema te ves un libro, ves un vídeo en YouTube, te ves un artículo y te preguntas, ¿cómo es posible que me cuenten tres cosas distintas? Que a lo mejor son detalles sin importancia, pero ya te, digamos, te provoca una cierta desconfianza. Entonces, nosotros hemos tenido la suerte de contar con asesores históricos, con más de los que aparecen en los créditos de la revista, cada uno especializado en un tema. Por ejemplo, hemos tenido a un diplomático español que ha escrito muchos libros sobre, precisamente, sobre la guerra de la independencia, que sabrás quién es, pero no lo digo, y nos ha dado, iba a decir, nos ha dado una caña tremenda, porque escribir, corregir, volver a escribir, y así. Entonces, con esto quiero decir que yo, personalmente, me encuentro muy satisfecho del rigor que creo que tenemos. Otra cosa es que nos digáis, en 11.000 palabras, habéis dejado muchas cosas en el tintero, seguro. Pero, por lo menos, lo que contamos creo que es cierto. Bien, tenéis aquí el enlace a la página web de la asociación Eros de Cavite, donde podéis descargarlo. Yo os sugiero, en fin, que le echéis un, por lo menos, un vistazo, y, como no tenemos ejemplares en papel, vamos, si vais a la página, a la entrada, a erosdecavite.es, lo vais a encontrar sencillo. Como no tenemos ejemplares en papel, pues vamos a ver algunas páginas, con el aspecto que tienen. Bien, este mapa lo has usado tú también en tu presentación, lo que pasa es que nosotros lo hemos retocado, hemos hecho modificaciones. Los mapas, algunos, por ejemplo, los han diseñado cartógrafos de la asociación. Esta imagen, que se ve muy pequeñita, en realidad, en la edición última, ocupa ya dos páginas, es el boceto, el boceto de un mural que está ahora mismo en Tucson, en el presidio de Tucson, que hay un museo, y es una preciosidad visto en grande. Vamos a ver alguna página más. Este es un soldado de cuera, también de otro pintor americano, de Bud Brashow, una persona, pues, muy prestigiosa, que tiene unos cuadros preciosos, y además, históricos, muchos de ellos. Aquí tenéis un monumento que está delante de la Catedral de Santa Fe, de lejos supongo que se verá muy poco, pero cuando tengáis la revista en PDF y la ampliéis, veréis que es un monumento, pues, precisamente, a la aportación española. Aparece ahí todo tipo de ganado, aparece un conquistador, una familia, un misionero. Antes, hablaba Elizabeth de la aportación española a los Estados Unidos durante la guerra. Pues ya tenéis un gráfico de otro ilustrador español bastante conocido, donde se hace un resumen gráfico de esto. Por cierto, que nos dio muchísima derra traducirlo, porque, ¿cómo traduces libras al inglés? Porque realmente lo que se intentaron fueron pesos, pero los americanos no hablabais de pesos, hablabais de hispanis dólar. Entonces, bueno, pues todo este tipo de detalles ha llevado discusiones con especialistas para ser absolutamente precisos. La contraportada es de este ilustrador que os decía, de Ricardo Sánchez, cualquiera que haya leído un libro histórico de editorial de edad, pues habrá visto sus mapas y sus ilustraciones. Bien, con todo esto, a mí me gustaría pensar, vosotros los asistentes creo que lo sabéis todo, pero seguro que tenéis hijos, que tenéis nietos, que conocéis a gente que esto no lo sabe. Pues, por favor, reenviad el archivo. Y no nos olvidemos que por debajo de todo esto subyace el español, la lengua que nos suena. Así que esto es todo. Si queréis... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!